Los 5 mejores soportes araña micrófono para tu estudio de grabación. Recientemente compré el soporte de brazo de micrófono de Remfox para usar con mi micrófono Blue Yeti. Estoy muy contento con el producto. El soporte es muy robusto y estable, con una tijera de pluma de suspensión ajustable. El filtro pop es de buena calidad, y el kit de micrófono es muy resistente. La abrazadera de servicio pesado mejorada es muy práctica y segura. El montaje es fácil y el soporte se ajusta perfectamente a mi micrófono. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. He estado buscando un soporte de micrófono de buena calidad para mi estudio de grabación, y encontré el de Pushen Trípode de escritorio con soporte de condensador de estudio ajustable. Estoy muy contento con la calidad de este producto. El trípode es muy sólido y se ajusta perfectamente a la altura que necesito. El soporte de condensador es muy práctico y se ajusta perfectamente al micrófono. También me gusta mucho el filtro de parabrisas con cubierta. Estoy muy contento con mi compra. El de Pushen Trípode de escritorio con soporte de condensador de estudio ajustable es una excelente elección para cualquier estudio de grabación. He comprado el FIFORT soporte de micromesa hace unos días y estoy muy contento con mi compra. Es un soporte para micrófono ajustable con una araña, filtro antipo, clip de micrófono y adaptador. El brazo de tijera extensible es perfecto para el micrófono Blue Yeti y otros micrófonos. El material de construcción es resistente y duradero. El soporte es fácil de montar y ajustar para adaptarse a cualquier altura. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto y el precio. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque un soporte de micrófono asequible y de buena calidad. Recientemente compré el CapDrum MS088 micrófono AñaMAS MS032 trípode de mesa para mi estudio de grabación. Estoy muy contento con mi compra. El micrófono es de buena calidad y el trípode es muy robusto y estable. El trípode se ajusta a la altura perfecta para mi mesa y el micrófono se ajusta perfectamente a él. Estoy muy satisfecho con la calidad de los productos y el precio fue muy razonable. Estoy seguro de que estos productos me durarán mucho tiempo. Recomendaría estos productos a cualquiera que esté buscando un micrófono de calidad y un trípode de mesa robusto y asequible. Acabo de comprar el Tutti soporte de micrófono trípode y estoy muy contento con él. Es fácil de montar y ajustar y me permite tener mi micrófono en la posición correcta para grabar. El soporte de clip de micrófono es muy útil para mantener el micrófono en su lugar. El diseño plegable es muy práctico para guardarlo cuando no está en uso. Estoy muy satisfecho con la calidad y el precio de este producto. Lo recomiendo sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.